Hola mis pollitos, ¿cómo están? Yo soy Liz y sean bienvenidos a otro video. Miren pollitos, este día van a trabajar junto conmigo, o sea, yo voy a limpiar y ustedes ahí me van a estar ayudando con su vista, ¿verdad? También agradecerle a toda la gente que mira mis anuncios, muchísimas gracias, con eso nos apoyan un montón o no, ya saben que nos están cobrando impuestos y todo eso, entonces si ustedes dejan correr al anuncio, muchísimas gracias. Les voy a enseñar cómo está mi cuarto en estos momentos, hace ratito yo estuve haciendo como, les dejé la cajita de preguntas, me dijeron, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy es un día sábado, que es como 11 de mes, no sé, y me dijeron que qué iba, bueno, me preguntaron que qué iba a hacer y yo les dije que a limpiar mi cuarto porque tengo un chiquero y no sé, o sea, el fin de semana como que me gusta limpiar, incluso acabo de lavar la ropa, ya les voy a mostrar el cesto, la acabo de lavar. Y me gusta asear, así que les voy a mostrar ahorita cómo tengo el cuarto desordenado, sucio, lo único que yo hago en la mañana es limpiar, bueno, ordenar la camita, es lo único que hago. Y ahí pues me levanto, voy a hacer mi cosa, mi desayuno, chalala, chalala. Bueno, vamos a comenzar, me da un poquito de pena porque les digo, tengo un chiquero, un chiquero. Y bueno, acá tengo mi mueble con mis cositas, todo muy bien hasta que, ¿qué pasó ahí? Tengo un mugrero, como quiera ya acumuló polvito esa cosita, ¿logran ver? Ya tiene polvo y acá pues tengo mi basurero, no está lleno, pero igual, ¿verdad? Ya tiene basurita. Y acá tengo mi tele, ustedes si ya vieron el room tour, pues ya saben más o menos cómo está mi cuarto, ¿verdad? Y pues ahí están mis zapatitos, no los he limpiado, imagínense, tengo que limpiar cada parcito, cada cierto tiempo y no lo he hecho. Y acá está mi ventilador, también tiene polvo, mucho polvo, hay que limpiarlo. Y acá está el otro mueble donde pongo llenitas también, ahí están unas tiradas, un zapato que está botado, no sé qué está haciendo ahí. Porque el otro está ahí arriba, pero en fin, un relajo. Y como les decía, ¿verdad? Lo único que más o menos arreglo es la cama. Y ahí está mi camita. Por cierto, miren mi colchita que la he ocupado como cubre cama. Esta la compré en Saeli Moda y Estilo y es de las peluditas, miren nada más qué rico, ¿eh? Sí, me encantó, me súper encantó, se volvió como mi colchita favorita. Y pues la tengo acá, como así, de cubre cama. Y también contarles que he sacado varios peluchitos porque, no sé, como que ya tenía muchos. Y ahora pues solo tengo este porque lo ocupo para mi espalda. Entonces me acuesto y que me quede esto para acomodar y que no me duela mucho el siguiente día. Y pues este sí no lo puedo dejar, no sé por qué, pero no lo puedo dejar. Y aquel pues ahí está bien bonito. Y este era de mi hermano, este y este. Y por eso es que no lo saco. Y este me lo gané en la feria, en fin. Son unos pocos los que han quedado. Igual un cojincito que me regalaron para mi cumpleaños. Y acá igual tengo que limpiar mis carteras. Tienen polvo, el espejo, los cuadros. Tengo mucho, mucho que hacer. Les decía, lavé la ropa. Miren, el cesto está vacío. Y mi ropero pues igual está sucio. Tiene mucho, mucho polvo. Y aquí estoy yo, sudando cositas. Son como casi al mediodía. Y no me he bañado porque estaba lavando ropa. Y pues quería limpiar el cuarto hoy. Pero está haciendo un calor horrible. Y este es mi outfit. Mi outfit de limpieza. Ahí está. Y estamos listos para comenzar a limpiar. Vaya pollitos. Y ahorita lo que voy a hacer es limpiar las paredes. Sacudirla pues. Y hoy queda limpiar las paredes. Continúo limpiando los muebles. Porque pues cae ahí suciedad y todo eso. Entonces es hora de sacudir. Miren que yo sudo, pero demasiado. Y para eso tengo acá mi toallita. Y para limpiar el resto, ocupo mis pijamas viejas. No sé, siempre hay como un segundo uso, tercero, cuarto. No sé cuántas temporadas de uso para una ropita. La cuestión es que sigue sirviendo. Y aquí el caso, tengo una pijama que pues ya no me queda. Se estiró y todo eso. Entonces se me cae. Pero me sirve para limpiar los muebles. Así que miren. Música Comenzamos con este. Ya lo desocupé. Solo me quedan las cajitas de abajo. Que luego las voy a ordenar. Pero tenía que limpiar donde yo mantengo los zapatos. Entonces ya los moví. Aquí tengo un montón de zapatos. Mis botitas. Y ahorita tengo que ir limpiando cada par. Con toallitas húmedas. Para eso me sirven las toallitas húmedas. En realidad sirven para muchísimas cosas. Esto es algo muy necesario. Donde sea. Esto te va a servir para mucho. Me disculpan que ando así en modo fodongo. Pero necesito limpiar. Después me voy a arreglar. Me voy a poner bonita. Para que ustedes vean la transformación en mí también. Música 20 minutos para limpiar esta área y ahora me faltan estos otros miren yo rápido me acaloro y me pongo así toda roja me falta un montón necesito ayuda ya limpia el mueble y ahorita voy a limpiar todos los zapatos que tengo aquí regados lo voy a hacer rápido y ahorita regreso para mostrarles cómo va quedando al fin termine de limpiar mis zapatos miren ya están limpiecitos de este mueble solo me falta limpiar esta parte de arriba y ahí los zapatitos sandalias más de todo ya están limpiecitos y el ventilador ya lo limpie no les mostré porque lo sacudí así súper rapidito y ahora tengo que barrer y y y y y y y ya limpie, ya barri lo que me viene quedando es arreglar este deschondito de por acá y limpiar allá eso es lo que viene quedando así que ahorita me voy a tomar un receso porque voy a almorzar y después continuo mis pollitos vamos a seguir con este videoblog limpiador porque nosotros somos muy aseados y pues yo no soy la excepción yo recién almorcé y me metí a baña yo ya no podía andar toda cochina y aquí grabando, solo el cabello si no me lo lavé porque ayer lo hice y todavía no me arreglo el cabello porque pues me falta seguir limpiando esta cosa así que hay mucho que hacer y yo creo que no le voy a seguir grabando en realidad como limpio porque pues normal verdad, sacudo las cositas y así y no quiero que este video me quede como que muy extenso, si me entienden no lo quiero aburrir así que voy a limpiar y cuando esté listo se lo voy a mostrar ok, ya vuelvo al fin he terminado son aproximadamente las 12 y media de la tarde ay, hasta ahorita puedo descansar estuve lavando la ropa eso no lo vieron ay, le he dado vuelta a todo lo que está aquí en mi cuarto híjole sentí que hoy el día se me fue solo limpiando el cuarto que terrible le voy a dar como un medio tour para que vean como quedó ya pues todo limpio y yo sigo sudando puro cerdo que horrible recuerdan como estaba el basurero cuando iniciamos el video vean ahorita está rebalsando horrible de ahí pues ya ordené mis cositas miren acá tengo ¡ay! lo último lo último me gusta mucho como que huela esto rico no sé me gusta pero demasiado sentir que huele bonito entonces le pongo olorcito y cuando ya me voy a acostar para dormirme también no sé me gusta dormirme sintiendo olores agradables y aquí pues tengo mis cositas del cabello acá hay proteína gotitas gel y acá está un tinte próximamente me voy a pintar el pelo y pues ya lo tengo y acá tengo mis diademitas un peluchito que me regalaron las toallitas húmedas mis peines un recuerdito que me regaló la Alejandra mis perfumitos mis cositas mis anillitos y así acá tengo mi maquillaje atrás están las brochitas y las sombras acá tengo una foto con la Alejandra fíjate que esta foto fue cuando recién volví de la USA miren estaba bien flaquitita muy diferente a ver sigamos acá tengo mis desodorantes y unos alcohol gel y acá arriba tengo las cremitas de cuerpo y un exfoliante de carita y si se dan cuenta en todo el ropero hay peluchitos no sé me gusta como decorarlo con peluchitos chiquititos porque pienso que se ve bien que ustedes opinen a mí sí me gusta y allá pues ya quedaron ordenados los zapatitos las sandalias y todo eso solo esta área me faltó solo eso la tele lo limpie el ventilador lo limpie mi cama está limpia ordenada la ropa que me quité antes de bañarme y este ah estuve limpiando los cuadros también ya están limpios el espejo y acá también limpie este ropero sacé un bolsón para lavarlo y pues ya quedó todo limpio y reluciente acabé pero cansadísima que horrible y miren es que subo tanto miren como está esta toallita pero empapada de tanto sudor demasiado y así estoy tomando agua también porque me da como no sé qué deshidratarme y esas cosas verdad así que trato de tomar suficiente agua así que mis pollitos hasta acá lo voy a dejar espero que este video les haya gustado es un pequeñito videoblog pero no sé me gusta compartir muchas cosas con ustedes y en especial cuando alguno de ustedes me dice Liz quiero ver esto o sea para mí de verdad es un gusto compartir muchísimas cositas y saber que son de su agrado saludos para cada uno de ustedes que me miran no los puedo nombrar porque son un montón de personitas que siempre están pendientes de mis videos y pues les agradezco a todos les mando un abrazo besitos y nos vamos a ver hasta el siguiente video no se vayan sin suscribirse adiós chau 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 ¡Gracias!